En la oncología, simplificando mucho, tenemos dos resultados que son los que realmente importan, los que son relevantes para el paciente. El primero es la supervivencia y el segundo es la calidad de vida durante esta supervivencia extendida. Ahora mismo la calidad de vida la hemos extendido en un concepto un poco más ampliado, que son los resultados reportados por el paciente, que se denominan PRO por su acrónimo en inglés, y que no solo incluyen la calidad de vida, sino que también incluyen algunas otras cosas muy importantes, como por ejemplo la expresión de los síntomas por parte del paciente, la expresión de su estado de salud o de su percepción del proceso asistencial, etc. Y estos componentes, la supervivencia y los resultados reportados por el paciente, son tan importantes que hay muchas personas, hay muchos expertos que consideran que si no forman parte de nuestro proceso asistencial, es imposible que tengamos un proceso de calidad. O sea, son esenciales, no son atributos extras, son absolutamente necesarios. Y la verdad es que cada vez tenemos más evidencia de que esto es muy importante para mejorar los resultados en salud. Porque ya sabemos, hay una revisión sistemática publicada este mismo año, donde se sabe, a ciencia cierta, que cuando aplicamos esta nueva forma de hacer, mejora la comunicación entre el clínico y el paciente y mejora la satisfacción del paciente. Sabemos que hay, en estudios comparativos aleatorizados, que cuando se maneja de esta otra forma la carga sintomática con la participación del paciente, no puedo entrar en detalles, mejora la reducción, hay una reducción de la carga sintomática, por lo tanto mejora los tratamientos de los pacientes. Esto tiene como consecuencia, entre otras, que reduce las visitas a urgencias no planificadas de los pacientes y mejora la calidad de vida. Pero realmente cuando ha tenido esto mucho más impacto en el mundo de la oncología ha sido el pasado año, cuando se publicaron dos artículos, son estas dos gráficas que muestro aquí, que parecen de fármacos innovadores, en las que se comparan supervivencias, pero realmente no representan eso, sino que representan dos formas de tratar los síntomas en pacientes en tratamiento con quimioterapia para la enfermedad metastásica. En la gráfica de la izquierda son pacientes de varias patologías, en el Memorial de Nueva York, en la gráfica de la derecha son pacientes de cáncer de pulmón en varios hospitales de Francia. Y lo que hicieron en ambos casos es empezar a monitorizar los síntomas de los pacientes con una herramienta electrónica, mediante la cual los pacientes reportaban de forma rápida los síntomas y los equipos de salud actuaban de forma proactiva muy rápidamente. Esta forma de trabajar cambió la supervivencia de los pacientes que estaban en tratamiento y no la cambió un poquito. En el primer ensayo, cinco meses de supervivencia global, en el segundo un hazard rate de 0,30 y tantos, que realmente son cosas muy espectaculares. Y es por eso que a partir de este año estamos mirando mucho más la importancia y está cambiando el escenario de la medida de resultados en oncología. Bien, este es el escenario. ¿Y en la farmacia oncológica qué? ¿En la farmacia hospitalaria qué pasa con este escenario? Pues el reto que tenemos es adaptarnos, cambiar, contribuir una vez más con el equipo asistencial, que es nuestra única forma de aportar valor, ser alguien más del equipo asistencial y adaptarnos, adaptar todas las cosas que hacemos a este nuevo escenario, a este nuevo modo de hacer. ¿Y cómo? Hombre, pues los farmacéuticos desde el principio siempre hemos estado muy preocupados por la prevención y el tratamiento de la toxicidad, porque la quimioterapia, como sabéis, de sobra es muy tóxica y nos hemos implicado desde hace muchísimos años a este tema. Pero no podemos seguir haciéndolo si no lo hacemos también utilizando las nuevas herramientas de medida de síntomas con los pros, porque si no, no seremos igualmente eficaces. También se ha hablado aquí de la importancia de la selección y la evaluación de medicamentos para poder mantener la sostenibilidad del sistema y para la eficiencia. Pero también sabemos las limitaciones de los ensayos clínicos con serios problemas de validez interna y externa. Y por lo tanto, tenemos que mantener esto, pero tenemos que mirar también los resultados de los pacientes en la vida real. Así que tenemos que ser capaces de poner herramientas en nuestro proceso asistencial que nos ayuden a completar este proceso de evaluación liderado por el grupo Génesis. También se ha comentado en la presentación que los farmacéuticos, por nuestro perfil, digamos un poco mixto, entre comillas, un poco cerca de la clínica, pero un poco también cerca de la gestión, muchas veces nos hemos involucrado mucho en los procesos asistenciales y los hemos liderado o coliderado. Y típicamente en oncología, la mayoría de los programas que hoy en día son comerciales o otros, tuvieron su origen en las farmacias y luego se extendieron a prescripción o administración con la aportación de otros profesionales, pero siempre con nuestra implicación. Y ahí sobre todo mirábamos la seguridad del paciente, pero esto, claro, hay que seguir mirándolo, pero es que ya no basta. Tenemos que hacer también que estas herramientas nos permitan ir recogiendo, ir trazando durante el proceso para luego poder tener resultados. Es indispensable que modifiquemos estas herramientas y que las adaptemos. Y los datos económicos, estamos todo el tiempo emitiendo informes económicos de consumos, de gastos, de no sé qué, pero es que nuestros informes ahora económicos tienen que ir ligados a resultados clínicos. Tenemos que completar el valor de los resultados. Esta diapositiva, que no pretendo que sea analizada en detalle, pero bueno, lo que intenta mostrar es cómo a través de una herramienta informática podemos comparar en un periodo de tiempo, en dos periodos, podemos comparar el gasto en medicamentos en función de indicaciones muy concretas de cáncer de mama y si pulsamos aquí veríamos esquemas y si pulsamos más veríamos pacientes, de los cuales también tenemos resultados clínicos. De manera que podemos ligar resultados clínicos con coste en esa patología, no coste del fármaco, coste en el fármaco, en esta situación, en este paciente, etc. Bien, pero claro, tenemos barreras. Esto no es tarea fácil y tenemos que esforzarnos mucho y tenemos muchas barreras y yo tengo poco tiempo para contarlas, así que me limitaré a las más frecuentes. La primera es que nos falta un modelo. No tenemos un modelo claro que copiar. No podemos coger y mirar en un sitio y copiarlo, porque no está ahí tan fácil. Empieza a ver, ya se ha comentado aquí Aichon, que tampoco entraré en profundidad, pero sabéis que es un consorcio internacional sin ánimo de lucro, en el cual participa Porter, ya mencionado, y que lo que pretende es definir SET para medir resultados de patologías concretas y dice qué resultados son los importantes mediante un proceso muy participativo, cómo medirlos y cuándo medirlos. Y de esta manera lo que se consigue es que todos lo hagamos de la misma manera y nos podamos comparar. Y es una herramienta poderosa de benchmarking. Por eso gusta más a los gestores que a los clínicos, porque es una herramienta de mejora no tan orientada al paciente individual, sino más orientada a la gestión. Pero aquí ahora en España se está desarrollando y varios hospitales están en varios programas, algunos muy interesantes. Este es otro obstáculo muy importante. Es la cultura de los profesionales sanitarios, que es que no estamos convencidos de que sin medir resultados se puede hacer... O sea, que creemos que no es tan necesario. Se puede trabajar así, con lo que hemos aprendido, con lo que se publica, con la experiencia que tenemos. Y realmente creo que esta es una cultura que hay que cambiar. Todo esto es necesario, pero no basta. O sea, no se puede pensar que sin medir resultados vamos a hacer bien las cosas. Pero es una presunción. Es una suposición, como mínimo. Bien, y luego está la historia clínica electrónica. Resulta que la información tan importante, a pesar de que España es un país tan desarrollado, pues está de una manera que no la podemos manejar bien, fuera del ámbito de un paciente individual. Y bueno, están las herramientas de procesamiento de lenguaje natural, que están avanzando muy rápidamente. Creo que en esta mesa probablemente se hablará algo de esto. Pero realmente mi experiencia es que por ahora se focalizan en temas muy concretos y que dan muy buenos resultados, pero todavía en un plano general. En un porcentaje de pacientes, pero no en el paciente individual. Así que todavía tenemos que esperar un poquito más para que esta herramienta realmente revolucione las historias clínicas. Y ahora, ¿qué hacemos? En nuestro hospital hemos trabajado muchísimo, pero no lo puedo detallar, en cómo conseguir registros de trazabilidad clínica en el proceso asistencial. Y hemos desarrollado un montón de mecanismos, pues, que entren sin que el clínico se dé cuenta en el propio proceso, que se integren los sistemas, cada dato en un solo sitio, nunca en más de un sitio, que los sistemas automáticos, robotizados o otro tipo, que haya áreas donde es propicio completar esos resultados. Por ejemplo, imaginaros, ¿cuándo vamos a completar las características de un tumor? Su TNM, sus biomarcadores, pues, en el comité de tumores. Porque en ese momento se está decidiendo el tratamiento con esos datos. Por lo tanto, es propicio y natural que ahí se rellenen esos datos. Y evitando a toda costa que los clínicos tengan que rellenar formularios que no forman parte de su proceso asistencial, porque sencillamente no lo harán. O lo harán con muy baja calidad. No servirá para nada. Información de baja calidad igual a información que no ayuda a gestionar. Bien, ¿y qué estamos haciendo desde la farmacia? Pues, intentamos hacer muchas cosas. Pero la primera, contribuir a extender la cultura de la medida de resultados dentro de la organización como un bien o más del equipo. O sea, convencernos a nosotros y a otros de que hay que dar pasos en este sentido. La segunda, entender que esto no es departamental. Que no es ni de farmacia, ni de ecología, ni de cirugía. Esto es de todos. Y cada uno somos una pieza en este puzzle. Porque el proceso del paciente es todo, ¿no? Y todos tenemos que, no tenemos que intentar solucionarlo solo desde nuestra perspectiva, sino siempre de forma integrada. Y ayudar, sobre todo, a implantar la trazabilidad clínica en el proceso, ¿no? Lo que hicimos antes con la seguridad, pues ahora tenemos que ser capaces de ayudar a que ahora podamos tener muchos registros de trazabilidad. Ya estoy acabando y os mostraré qué es para nosotros la trazabilidad clínica. La trazabilidad clínica tiene varias dimensiones. La primera es la trazabilidad clásica, la del lote y caducidad de los medicamentos, la marca comercial. Que esto realmente es muy importante y mientras que en otros sectores esto está súper extendido, desgraciadamente en el sector sanitario no es así. Y muy pocos hospitales son capaces de trazar en este momento. Pero es muy importante porque trabajamos con moléculas, con proteínas y con productos biológicos y cada vez lo vamos a hacer más. Y entonces nosotros tenemos que ser capaces, fijaros en el mundo de los biosimilares, pero incluso los que no son biosimilares sabemos que los excipientes pueden modificar la toxicidad de algunos fármacos. Necesitamos saber qué fármaco le hemos dado a cada paciente y qué lote y caducidad tenía a ser posible. Porque eso puede condicionar resultados en el futuro. Esto es lo básico, pero todavía es un reto. Segunda cosa, efectividad y seguridad. En nuestro hospital tenemos una serie de registros bastante bien montados que nos permiten conocer la supervivencia de los pacientes que tengan un determinado tumor en función, por ejemplo, de cuándo han sido diagnosticados, de cuál es su estadio o de cuál es si expresan ER2 o no lo expresan, etc. Pero claro, tenemos que dar un pasito más y lo hemos dado, ¿no? El paso es que también podamos conocer la supervivencia en función del fármaco que han recibido. Y este es un valor que aportamos nosotros. Es decir, desde ese registro central de pacientes de cáncer de mama yo puedo pasar quienes han recibido trastuzumab o quienes han recibido lo que sea. Y de esta manera podemos dar este valor añadido de poder medir supervivencia por fármaco. Y desde luego la trazabilidad económica de resultados. Esta gráfica es un ejemplo y representa los pacientes con cáncer de mama que han tenido una respuesta a la quimioterapia neoadjuvante que se da antes de la cirugía y esto pues depende de un montón de factores, entre otros depende del tipo de tumor que tienen de cáncer de mama. Esto está muy bien, nos permite saber los resultados clínicos, pero también tenemos los resultados económicos. Sabemos cuánto nos cuesta tratar a esta población de pacientes, cuánto nos cuesta conseguir una respuesta completa en estos pacientes y fijaros que hay una gran variabilidad porque hay algunos, digamos, tipos histológicos que lo conseguimos de forma muy barata y en otros tenemos que emplear mucho dinero porque los fármacos son más caros. Lo importante es que seamos capaces de ir cruzando información económica con información clínica de una forma bien estructurada. Bueno, esto son solo unas pinceladas porque tenemos 10 minutos cada ponente, así que si es caso en la discusión nos podemos extender más, pero quedan muchas cosas en el tintero. Pero bueno, este título tan provocador que me disteis, que no sabía muy bien que había que decir, realmente lo que importa es que los medicamentos provocan una necesidad en la planificación de farmacia, que es cambiar. Tenemos que cambiar la planificación de la farmacia para dar respuesta a esta necesidad. Pero cuando tengamos resultados tendremos que cambiar la planificación del proceso asistencial porque esos resultados nos llevarán a ello, porque entonces sabremos la efectividad, sabremos la toxicidad y sabremos la eficiencia. Y yo creo que igual no estamos tan lejos de esto, pero bueno, tenemos que seguir dando pasos. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!